Etapa 14 de la Vuelta a España Tim Whalen se impuso en un apretado embalaje en la meta sobre el canadiense Michael Woods. El ciclista de Loto Soudal hizo parte de la fuga del día, mostrándose muy activo para mantener la diferencia con la cabeza de carrera y el pelotón. En la clasificación general sigue comandada por Primo Roglic. Detrás del esloveno sigue el ecuatoriano Richard Carapaz a 39 segundos y el británico Hugh Carty a 47 segundos de Roglic. La etapa de mañana es la más larga de la Vuelta a España, con un recorrido de 230 kilómetros entre Moos y Puebla de Sanabria. La jornada de mañana será de media montaña con cinco puertos de tercera categoría. La Juntas de la Vuelta a España ¡Gracias por ver el video!